En el libro primero de Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer el versículo 47 al 50. Y le voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor estemos puestos en pie. Libro primero de Samuel, capítulo 17, versículos del 47 al 50. Y lee así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias, Señor, por haber dado luz sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta tarde tú nos vas a hablar a través de ella. Gracias, Padre, porque tú has provisto el Espíritu Santo, Señor, quien nos ha dado la mente de Cristo, para que nosotros podamos comprender tu palabra. Te suplico, Señor, que sólo tu mensaje sea hablado, que sólo tu palabra sea recibida por mis hermanos, oh Señor. Señor, que sólo tú seas visto y que sólo tú, Señor, seas alabado y bendecido ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Lo que acabamos de leer es la culminación de un enfrentamiento entre el joven David en representación de los ejércitos de Israel y el filisteo Goliad en representación de los ejércitos de los filisteos. Por un encuentro entre estos dos personajes históricos, uno muy grande, muy valiente, muy poderoso, y el otro apenas un muchacho que toda su vida había sido pastor de ovejas. Estamos acostumbrados a que esta historia, pues por lo general no se predica en las iglesias donde están los adultos, porque lo que hacemos es compartirla con los niños. Y a los nenes les gusta esta historia de David y de Goliad. Y muchos se han llegado a convencer de que eso está ahí para los nenes. Amados, pero hay una profundidad grande en esa historia de David y de Goliad que muchos adultos todavía pues no le han echado mano. Y realmente, mis amados hermanos, yo estaba buscando y orando al Señor sobre qué quería Él que yo hablase en esta tarde y el Señor ha escogido para mí ese pasaje de la Escritura. Comienza la historia esta, mis amados hermanos, con un pueblo de Israel que estaba alineado en batalla delante del pueblo de los filisteos. El pueblo de Israel era el pueblo llamado, el pueblo elegido por Dios. Era el pueblo que Dios había escogido. Lo había sacado del paganismo. Lo había sacado de Egipto, lo había transportado a través del Mar Rojo. Lo había guiado a través del desierto de Sinaí por lugares peligrosísimos. Era gente que había tenido una experiencia personal con el Señor, que habían visto las maravillas que Dios había hecho. Era un pueblo con una historia gloriosa. Era un pueblo a quien Dios había introducido en la tierra prometida y a quienes les había dado unas victorias extraordinarias por medio de gente que Él había escogido para que los dirigiera a través de esas batallas. Pero ese mismo pueblo de Israel, que antes había sido un pueblo victorioso, que había visto la gloria del Señor manifestada en una columna de nube o en una columna de fuego, que había oído los truenos y la trompeta de Dios sonando desde el monte Sinaí, que había visto cómo el mar obedecía al mandato del Señor, que había visto cómo de la piedra manaban aguas para que el pueblo pudiera beber, que había visto cómo de la nada surgían las codornices para que el pueblo pudiera comer, ese pueblo ahora estaba alineado en batalla delante de otro pueblo que no creía en Dios, que negaba a Dios y que continuamente estaba persiguiendo y azotando de palabra a aquel pueblo de Dios. Y uno se preguntará, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que ese pueblo que conocía, que sabía el Dios en quien había confiado, que era un pueblo con historia, que era un pueblo que podía decir que tenían un Dios que había derribado las murallas de Jericó, que les había dado la victoria sobre los gigantes, ahora simplemente estuvieran parados muertos del miedo delante de unos escuadrones de los filisteos que simplemente tenían un hombre, que era un hombre grande y valiente, y estaban dependiendo de ese hombre que todos los días insultaba al pueblo de Israel? Es increíble hermano, pero así sucedió en la historia. ¿Por qué sucedió hermano? Sucedió porque el pueblo de Israel se dedicó a vivir de su pasado, se dedicó a vivir de las glorias pasadas, se dedicó a vivir de la historia y entonces habían escrito libros y leían y se deleitaban en los libros, pero todo lo veían como una cosa pasada, como algo que estaba en el pasado, vivían de las glorias pasadas, o en el pasado Dios se manifestaba, en el pasado la gente tenía dones espirituales, en el pasado se oraba por los enfermos y los enfermos se levantaban, en el pasado se le hablaba a los demonios y por la palabra del Señor los demonios eran echados, pero eso era en el pasado, ahora no, ahora el pueblo estaba alineado delante del enemigo y todos los días aquel enemigo lo insultaba, lo humillaba y lo vejaba, porque todo el poder que aquel pueblo tenía estaba en el pasado. La iglesia del Dios viviente, mis amados hermanos, fue levantada de una manera extraordinaria en aquellos días pasados, cuando la iglesia del Señor fue fundada, aquel día de Pentecostés hermanos, fue fundada con lenguas de fuego sobre la cabeza de todos aquellos que estaban orando allí, la Biblia dice que cosas extraordinarias pasaron, aquella gente que no sabía hablar, comenzó a hablar en otras lenguas, en lenguajes que ellos desconocían, pero que eran conocidos para las personas que estaban de visita en aquella celebración de la fiesta de los tabernáculos, aquella gente que era poco fervorosa, de un momento a otro surgieron como los líderes, que fueron y llenaron el mundo conocido de la palabra del Señor, aquella gente que formaba aquella primera iglesia, tenían tanto y tanto amor que no se conformaban con estar los domingos, los primeros días de la semana en el templo, sino que en las noches, por las casas, compartían el pan y todos juntos compartían las bendiciones del Señor. Tanto era el poder en aquella iglesia, que a Pedro lo habían metido preso, pero la iglesia oró y ángeles del Señor fueron y abrieron la puerta para que Pedro saliera de la cárcel, hermanos. Tanto poder había en aquella iglesia y cuando hablo de aquella iglesia hablo de la gente, no de las paredes, de la gente que se había convertido al Señor. Tanto poder había que cuando Pedro pasaba a la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados. Aquella gente estaba viviendo un presente, hermanos, no estaban viviendo de cosas pasadas, estaban viviendo de una realidad que se estaba manifestando delante de sus ojos. Ellos le habían creído al Señor Jesús. Ellos le habían creído al Señor Jesús cuando el Señor dijo cosas más grandes que estas, haréis vosotros, por cuanto ahora yo voy al Padre. Nunca habéis pedido nada en mi nombre. Desde ahora en adelante, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y ellos le habían creído, y como le habían creído, pues se atrevían a hacer maravillas en el nombre del Señor Jesús. Pero hoy, hermanos amados, pasados aproximadamente 1900 años de aquella gesta gloriosa de la primera iglesia, gran parte de la iglesia del Señor se encuentra alineada, parada delante de los filisteros. Escuchando los insultos de los filisteos, escuchando los insultos de Goliath, y nada pueden hacer, porque aunque tienen un historial precioso, están llenos de miedo. No hay poder. Dicen que aquel poder era cosa del pasado, no cosa del presente. Pero el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, al Dios a quien nosotros le servimos, dijo una vez, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá, mi palabra andó, pasará ciertamente. Que los mandamientos del Señor, las promesas del Señor, no son para estar escritas en un libro de historia, sino para estar grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, para que las repitamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos en el camino, día y noche, para que hagamos de ellas una realidad viviente en nuestra vida diaria, hermanos. No para que contemos las gestas gloriosas del Dios que sacó a los hebreos del Sinaí, sino para que contemos a nuestros hijos y vivamos delante de la gente una gesta gloriosa que hoy el Señor está trazando en nuestra vida, hermanos. Pero hay una gran similitud entre aquel pueblo israelita que estaba allí, sencillamente oyendo porque nadie se atrevía a pelear, nadie se atrevía ni siquiera a enfrentarse a aquel filisteo. Por 40 días, dice la palabra del Señor, que aquel hombre estuvo saliendo e insultando a las huestes de Israel. Dice la Biblia en 1 Samuel 17, 8, Y se paró Goliat y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Aquel hombre empezó desafiando a las huestes de Israel y oye cómo los desafió. No sois vosotros, no sois vosotros los siervos de Saúl. Si alguna verdad estaba diciendo aquel hombre, es que aquella gente habían dejado de ser siervos de Dios, siervos del Dios Altísimo, para ser siervos de Saúl. Hermanos amados, si por algo habían perdido el poder, si por algo se había perdido el poder de las huestes de Israel, era porque ya no eran los escuadrones del Dios viviente, sino que eran el ejército de Saúl. Y hoy día, mis amados hermanos, con las disensiones entre las iglesias, con el denominacionalismo rampante que existe hoy, donde se pelean las diferentes denominaciones una con la otra, han pasado a ser de siervos de Dios a los siervos de diferentes concilios, de hombres, de pastores en esta tierra. Y por eso es que no hay poder, porque cada uno responde a un Señor aquí en la tierra, Dios está levantando un espíritu nuevo, mis amados hermanos. Dios está levantando un espíritu nuevo en la iglesia, donde el Señor está diciendo, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Bendito el Señor. ¡Aleluya! Y está unificando su iglesia, hermano. Y está levantando ese solo rebaño, que sabe que tiene que reconocer la voz del Señor, y que tiene que hacerle caso a Dios antes que a los hombres. ¡Santo es el Señor! Si por algo no hay poder, hermano, si por algo no hay poder en la iglesia hoy día, o en muy pocas yo no debo generalizar, es porque han dejado de ser siervos del Dios Altísimo, para convertirse en siervos de tradiciones de hombres, siervos de mandamientos de hombres, siervos de hombres haciendo la voluntad de hombres, y no hay poder en eso, hermano. Y como no hay poder, entonces vemos que se diluye el Evangelio, y se buscan otros métodos. Antes los demonios salían por la palabra del Señor. Ahora no salen. Ahora sencillamente se trata a la gente con psicología de la más barata, hermano. Se trata a la gente con tonterías y cuentos de niños. Se busca a quien echarle la culpa, si a los padres o a los tíos o a la sociedad hay alguien hay que echarle la culpa. Y se cree que la gente se va a curar echándole la culpa a otra gente. Hermanos amados, porque no hay poder. Porque no hay poder. Pues los servicios médicos están tan altos. Porque antes se oraba por los enfermos, y los enfermos eran sanados por la palabra del Señor. Pero hoy no. Hoy como no hay poder, pues mire, hay un problema tremendo con los planes médicos. El otro día leía yo en los periódicos, las primas de los seguros médicos han ido hacia arriba, la gente utilizando los servicios médicos, los hospitales están llenos de gente enferma, las manicomios están llenos de locos, los psiquiatras ya no dan abasto, los psicólogos tampoco, porque la gente ha puesto carne por su brazo y su corazón se ha apartado del Señor. Porque no hay poder, hermano. No puede haber poder cuando se depende de hombres y no de Dios. Y la sociedad está enferma. Y hoy día hay muy poco cristianismo, pero hay mucha religión. Se habla mucho y se predica mucho, pero escasea la palabra de Dios, como escaseaba en los días de Samuel. Hermanos amados, si algo tenemos que volver es a las sendas antiguas y preguntar cuáles son los antiguos caminos, cuáles son las sendas antiguas, si miremos y andemos en ellas, Señor, para la gloria del Señor. Señor, tenemos que volver a empezar, hermano. Volver otra vez a la fuente de poder. Dejar ya de servirle a hombres y comenzar a servirle a Dios. Seremos mejores cristianos dentro de las iglesias cuando reconozcamos que nuestro Señor se llama Jesucristo. Que no son concilios, que no son hombres, sino que es un Señor, un Rey y soberano Señor que ordena y nosotros obedecemos. Bendito sea su nombre. Y no había poder en aquel ejército de Israel. Y el diablo, hablando a través de Goliat, le dio la clave, hermano. Le dijo a ustedes lo que pasa es que son siervos de Saúl y yo soy el filisteo. Ustedes son siervos de un hombre y yo soy el diablo en persona, estaba diciendo. Y yo tengo autoridad sobre ustedes. Mándame un hombre acá que lo voy a derrotar. Y efectivamente, nadie se atrevía a bregar con aquel hombre. Porque nadie en la carne, hermano, está para bregar con el diablo. El diablo no va a venir a ti con pistolitas de agua y si en la carne está aquel que va a bregar con él, hermano, lo que va a tirarles con pistolitas de agua cuando el diablo viene con tanques de guerra. Parece que tú ves que hay mucha gente que se lanza por ahí a echar fuera a los demonios y le pasa peor que a los hijos de Seba. Los demonios los descuartizan y los destrozan y destruyen sus vidas. Aquel hombre había dicho hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. La iglesia hoy día, hermano, está delante de ese desafío. Dios está levantando hombres y mujeres con un mensaje de volver a las sendas antiguas. Dios está levantando hombres y mujeres con el mensaje original del Señor Jesucristo. Con aquel mensaje de que Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No a darles y a porrearles con la letra de la Biblia, sino a levantarles con el poder del Espíritu. No a destruir la organización de la iglesia, sino a levantar la iglesia del Dios viviente. Hermanos amados, hoy día el desafío está ante la iglesia, pero no es por falta de profetas, porque la iglesia hoy día tendrá que reconocer que siempre ha habido profetas entre ellos. Dios no se ha quedado mudo y está siendo el llamado, hermano. Llamado a gente que es momento ya de apartarse de la religiosidad y volver a Jesucristo, de apartarse de los mandamientos de hombres y volver al Señor, de apartarse ya de las cosas mundanas y de las cosas que nos apartan de la verdadera adoración y venir a los pies de Cristo y recibir el poder de Dios directamente, hermano, porque Dios no lo da de otra manera. No había gente, hermano. Aquella gente tenía un rey, Israel tenía un rey que le llamaban el ungido de Jehová, que era el hombre a quien todo el mundo respetaba y admiraba como que era el hombre que Dios había puesto allí para dirigir al pueblo de Israel. Pero aquel hombre estaba indefenso contra aquel ataque satánico, hermano. Estaba totalmente indefenso. En nuestros días también hay religión. En nuestros días también hay religión. En nuestros días también hay iglesia. Pero es una iglesia débil, hermano. Es una iglesia sin poder. Es una iglesia que está fracasando en sus propósitos de evangelización del mundo simplemente porque no tiene poder. Simplemente porque está llena de religión, llena de mandamientos y poco poder del Espíritu, hermano. Porque se han dedicado a clasecitas y cosas y a enseñanza y poco ayuno poca oración poco estar en la presencia del Señor no se ha considerado una vida cristiana en la presencia de Jesús. Así no se puede vencer. Y en aquellos días aunque Saúl tenía el título no tenía el poder, hermano. Había un muchachito sin embargo que mientras toda esta escena se desarrollaba él estaba cuidando las ovejas de su padre. era tan jovencito que sencillamente nadie le había concedido que él pudiera ni siquiera ir a la batalla. No lo creían capacitado para él ir a la batalla. Y la Biblia dice que David simplemente se había limitado a cuidar las ovejas de su padre. Cuando surgió la guerra él era cantor de Saúl. Cuando surgió la guerra contra los filisteos como era tan muchacho pues lo mandaron para su casa y allá lo pusieron a cuidar las ovejas mientras sus tres hermanos mayores se fueron a presentar batalla juntamente con los hijos de Israel. Era un muchachito jovencito y para colmo pues no tenía no era como Goliat que era así grande y estaba forrado de músculos y de cosas sino que era rubiecito y de ojos azules. Era medio frágil y por eso pues no le dieron importancia porque no tenía fortaleza física para enfrentarse en la batalla a aquellos guerreros expertos que eran los filisteos. Pero se llegó David por allí y le fue a llevar la fiambrera como diríamos nosotros a los que estaban peleando le fue a llevar la comida a los que estaban peleando y mientras David cargaba la comida oyó al filisteo hablar. David tenía una particularidad hermano como estaba cuidando ovejas pues no estaba al tanto no estaba al tanto de la vida que vivía la iglesia en aquellos días no estaba al tanto de la vida que llevaba el pueblo el ejército de Israel en aquellos días y él tenía en su corazón de que lo único que había que hacer era confiar en el Dios viviente e ir a enfrentarse a todo lo que había tenía la mente de un niño pero aquella gente vieja de Israel decía que no que él tenía que conocer los armamentos de guerra que si no estaba bien preparado pues no podía estaban contaminados con pensamientos de derrota mientras que aquel muchacho que estaba allí cuidando ovejas simplemente hablaba con su Dios y cuando venía un león o venía un oso él confiaba en el Señor y mataba al león y al oso no se podía orar no se podía orar o predicarle la palabra al león y al oso sino que simplemente los mataba es como Moisés que se puso a orar y allí al lado del mar rojo y el Señor le dice Moisés no es tiempo de orar vienen por ahí los enemigos lo que es tiempo es de que acabes de entrar al mar rojo y lo acabes de partir en dos te vas a poner a orar cuando es momento de actuar David era un creyente práctico él estaba lleno del Espíritu Santo y dice la Biblia que cuando venía un león o un oso pues simplemente lo mataba no se podía predicarle al oso ni a recordarle las escrituras ni a orar ni a pedirle al oso que se fue simplemente lo mataba y al león también era un muchacho que había creído en el Señor y no estaba contaminado por el pensamiento de derrota que estaba contaminando a los ejércitos de Israel y entonces David llegó por allí a llevar la comida y dice en el versículo 26 entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? porque yo no entiendo esto ¿qué es lo que se cree este filisteo? ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? oye la diferencia hermano para David Israel eran los escuadrones del Dios viviente para el ejército de Saúl ellos eran los siervos de Saúl ve la diferencia hermano para la mente que no está contaminada con la religiosidad del mundo con los mandamientos de hombres que te dicen que antes de echar fuera un demonio tienes que ayunar 20 días porque si no no sale y tienes que aplicarte la regla de los 20 días porque si ayunas 19 sale medio demonio no, no hermano no, él no estaba contaminado con eso él no estaba y como no estaba contaminado con eso con aquella frescura de mente llega y le pregunta ¿qué es lo que se cree ese filisteo incircunciso? que está hablando ahí acerca de los escuadrones del Dios viviente insultándolo así ¿qué es lo que se ha creído ese hombre? Señor una vez Dios te alabo Padre ¿por qué has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos? y las has descubierto a los niños yo imagino los que estaban allí al lado y ellos échate para allá muchachos tú no sabes de lo que estás hablando tú no sabes tú no sabes quién está ahí es Goliath pero él no conocía el miedo él no conocía la grandeza del diablo él conocía la grandeza de Dios pero hoy día como se habla tanto del diablo y hay veces que oímos las predicaciones y se habla 45 minutos del diablo y los últimos 5 minutos del poder de Dios entonces se pretende que la gente aprenda mucho del Señor si todo lo que le han hablado es del diablo pero David no conocía eso él sí conocía que Dios es poderoso él sí conocía que él hablaba con el Señor y que él se ponía en las manos del Señor y Jehová hacía maravillas a través de él ¿qué sabía él de armadura? ¿qué sabía él de teología? ¿qué sabía él de lo que los maestros decían? ¿qué sabía él de esas cosas? él lo que sabía era que tenía un Dios muy grande hermanos amados que no importa que fuese oso que se llamara Goliat que se llamara como se llamara él invocaba el nombre del Dios viviente y se acabó Dios peleaba las batallas por él Dios está devolviendo a la iglesia ese sentir hermano y está haciendo que los viejos de la iglesia no voy a decir los ancianos los viejos los que están llenos de malas mañas en la iglesia vuelvan otra vez a esa frescura del evangelio está derramando otra vez muchos viejos sencillamente no quieren ver y entonces el Señor está derramando su espíritu sobre los jóvenes para que tengan visión para que ellos puedan oiga predicarle a los viejos de las iglesias y volverlos a traer otra vez a las celdas antiguas porque los viejos muchas veces perdemos la visión David llegó allí y ante esa aseveración de David ¿sabe lo que hizo la iglesia? oyéndole hablar Eliab que era su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿para qué has descendido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido yo me imagino que a David le dieron ganas de reír o se espantó se asustó porque es lo mismo que dice mucha gente hoy día cuando los jóvenes hablan si los jóvenes hablan cuando las gallinas corren bicicleta usted se calla la boca usted no hable nosotros sabemos de esto se mueren en la podredumbre de su poco poder no oyen la palabra del Señor que a lo mejor sale de una bestia porque se creen que saben mucho hermano vete a tender las ovejas ¿dónde las dejaste? ¿con quiénes? vete para allá muchachos ¿sapes? ¿todo por qué hermano? por esa cosa que tiene mucha gente que no cree en Dios la incredulidad ha entrado tan dentro a sus huesos que conocen la letra pero no se atreven a ponerla por obra que conocen la palabra pero no creen a aquel que la dijo y como no la creen a todo aquel que viene con esa frescura de niño y si tenemos la promesa del Señor de que Él estaría con nosotros ¿por qué no la ponemos en fracas? no, no, no eso era para antes eso no es para ahora ahora no se puede hablar si no podemos tentar al Señor nuestro Dios dicen ellos y aparentan estar tan religiosos y tan llenos de Dios hermano pero están faltos de poder no tienen poder están guardando una religión vieja tradiciones este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí y su religiosidad no es otra cosa que una tradición de hombres que les ha sido enseñada es lo que dice la escritura David llegó allí y le salieron así cuando él dijo pero por qué no oramos por ese enfermo a ver si se sana en lugar de estar gastando tantos chavos en planes médicos por qué no oramos a ver si se sana dice no, 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 no ahora los enfermos no se sanan así ahora hay que orar para que el médico ponga la mano y el Señor dirija la mano del médico por eso hay que orar ahora ya no podemos orar para que el Señor le sale sino porque Dios ha puesto un médico para que le guíe la mano el médico no cree ni en Dios hermano ya a veces niega que Dios existe un pagano un impío que tiene que bregar con un siervo de Dios porque no se le ha creído a Dios hermanos amados hay veces que hay que sufrir un poquito hermano para que esa fe vuelva a nosotros hay veces que hay que someterse un poquito al dolor para que la mente se acostumbre a confiar en el Señor hay gente que al primer asomo del dolor de cabeza vuelan y se toman cuanta pastilla hay en el botiquín hermano si tú quieres desarrollar la fe hay que esperar en el Señor hay que confiar en el no es cuestión de ir de inmediato recurrir a un médico que no cree en Dios que niega la palabra que bregue con tu cuerpo que es templo del Espíritu Santo muchas veces un médico que invoca a los demonios que brega con Satanás que a veces es santero o está en fornicación en adulterio que sus manos están asquerosas y sucias de pecado lo has puesto tú a bregar con tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo mira que cosa más tremenda hermanos amados y el diablo está para mentir está para matar y está para destruir hay que confiar en el Señor hay que aguantar un poquito a veces hermano hay que esperar ante la gloria del Señor para que el Señor se manifieste lecciones aprendidas hermano en la vida cosas que se aprenden a cantazos porque somos tan torpes como decíamos esta mañana que solo a cantazos aprendemos algunas veces hermanos amados pero el Señor está para levantar el Señor está para bendecir de ahí para acá muchas cosas me han pasado y Dios me ha sanado el Señor me ha sanado de muchas cosas que la ciencia médica no tiene cura para ello el Señor me ha sanado y yo glorifico al Señor por eso Él me sostiene Él me levanta hermano y doy gracias a Dios alabado sea su nombre tu siervo irá y peleará contra ese filisteo nosotros tenemos que ir también nosotros tenemos que ser no solamente exponentes de la palabra sino también ser exponentes vivos de lo que se dice ahí y decirle a la gente con nuestros actos que nosotros creemos en el Señor hermano está bueno ya de hablar y hablar y hablar y hablar una cosa y vivir una vida que demuestra todo lo contrario de lo que se está hablando el Evangelio está siendo blasfemado hoy por causa de gente que no vive lo que predica hermano por causa de gente que es la negación de lo que predica que dicen una cosa con los labios pero que con su vida dicen otra tus obras no me dejan ver lo que tú haces dice el mundo hermano y bien oye lo que le dijo Saúl a David cuando David hizo ese ofrecimiento no podrás tú ir contra aquel filisteo tú no puedes para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud oye el razonamiento del mundo el razonamiento de una mente depravada de una mente contaminada por el pecado tú no puedes hacer las obras de Dios porque eres muchacho mire que cosa cuando la Biblia dice que de los que son como los niños es el reino de los cielos desde cuando acá el Señor establece patrones en edades pero el mundo que no entiende exige que haya sabiduría del mundo para que la gente pueda hablar y hacer las obras de Dios porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas oye el hombre contaminado por el pecado hablando tú tienes que ir a tal escuela tienes que ir a tal seminario tienes que ir a tal cosa tienes que tener un título para poder hablar lo que sea el hombre del mundo hablando oye el siervo de Dios contestando tu siervo era pastor de ovejas de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada pues mira yo no sabía ni cómo hacerlo pero yo salía detrás de él y lo hería y lo libraba de la boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba yo no sé cómo se hacía pero lo hacía yo no sé nada de guerra ni mucho menos pero yo defendía más bien mis ovejas como quien dice estás tú defendiendo las tuyas oh señor fuese león o fuese oso no había diferencia tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos ¿por qué? porque ha provocado al ejército del Dios viviente aleluya oh gloria al señor hermano porque ha atrevido a levantarse contra el ejército de Dios porque está atentando contra Dios le va a pasar lo mismo que al oso y que al león porque yo vengo aquí en representación de Dios yo no soy del ejército de Saúl soy del ejército de Jehová bendito el Señor aquel muchacho tenía la confianza de que Dios estaba con él no confiaba en los mandamientos no confiaba en las cosas del mundo añadió David Jehová que me ha librado que me ha librado que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo que cosa preciosa hermano si nosotros le echáramos mano a esas promesas que diferentes serían las cosas si nosotros nos atreviéramos a confiar en el Señor hay veces que se nos presentan problemas en la vida y tal parece que es el problema más grande ahora si que es verdad no hay quien me salve pero hermano vengan a nuestra memoria las cosas grandes que el Señor ha hecho con nuestra vida y nos daremos cuenta que el mismo Señor que nos libró del oso que nos libró del león que nos hizo pasar por el mar rojo en seco ese mismo Señor nos librará nos sustentará seremos esforzados por él y nos librará de todo del filisteo y de quien sea bendito el Señor todo lo puedo en Cristo que me fortalece decía el apóstol Pablo y dijo Saúl a David ve y Jehová esté contigo y dice la palabra es algo aquí que hasta es cómico y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas que cosa preciosa hermano que podríamos estar hablando toda la tarde de ese versículo hay tantas cosas que tenemos que echar fuera hermano hay veces que pretendemos venir a la iglesia con las indumentarias del mundo pretendemos venir a la iglesia a la usanza del mundo y traer el mundo a la iglesia no hermano nos tenemos que llevar la iglesia al mundo no el mundo a la iglesia no se puede funcionar en la vida cristiana utilizando las armas que antes usábamos en el mundo porque en el reino no es así en el reino los que antes eran mandarines y grandes modules ahora son siervos y limpia botas en la casa de Jehová y el que quiera ser grande entre vosotros tendrá que ser vuestro servidor las armas del mundo no sirven en la vida cristiana ah no porque yo entro ahí porque yo soy tremendo en esto no 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 hermano somos simples chatarra y a menos que seamos chatarra no podemos entrar en el reino de Dios porque ahí lo que entra es chatarra nada más para que él lo haga nuevo todo mucha gente quiere servirle a Dios con las armas antiguas mucha gente pretende vivir la vida cristiana utilizando religión y mandamientos y siempre se confrontarán con el fracaso hermano siempre irremediablemente fracasarán porque no es con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho el señor y pudiéramos seguir hablando de eso pero es que yo quisiera llegar a ese último versículo último pasaje que leímos finalmente David echó de allí aquellas armas y le echó mano a su onda y a las piedras que siempre usaba y dice la palabra del señor que David le dijo al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado hermano la iglesia está delante del enemigo ahora mismo y pretende luchar contra el enemigo surtiéndose con templos gigantescos con manuales de escuela bíblica tremendo con unos gimnarios lo más bonito con unas Biblias bien grandes y caras o con muchas cosas de la vida y del mundo hermano pero David le dijo a aquel filisteo mira tú vienes a mí con las armas del mundo pero yo no voy a pelear contigo con las armas del mundo tú vienes a mí con espada con jabalina con escudo con lanza mas yo vengo a ti desnudo pero en el poder de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has ofendido aleluya nosotros no peleamos hermano nuestras armas no son carnales sino espirituales capaces de destrozar fortaleza dice la palabra del Señor no vamos a luchar con nuestras armas hay unas armas a quienes el diablo le tiene terror y son las rodillas de un cristiano que ora hermano el enemigo más peligroso que tiene el diablo y todos los demonios es un creyente que se pone de rodillas y clama el poder de Dios sobre él pero eso se ha desechado hermano hoy día se usa la palabrería se usan mensajes floridos se usan discursos y revistas y cosas esquinas pero muy poco espíritu en la palabra hermano muy poca gente que confía y se pone rodillas y le dice Señor tú eres el que pelea mis batallas Señor adelante yo voy contigo alabanza y requílamo basama oh gloria a Dios para siempre aleluya la falta de poder hermano hace que el hombre se surta de toda clase de cosas para sustituir el poder de Dios pero David fue enfrentarse contra las tinieblas no con lanzas ni con escudos y menos aún con las armas carnales de Saúl eso se desecha cuando se convierte uno al Señor y es bueno que la gente entienda mis amados hermanos que cuando entramos al reino de Dios hay que desechar un montón de cosas simplemente echarla afuera y desecharlas hay ciertas cosas con las cuales nos cubrimos que hay que desecharlo hermano amado hay ciertos pensamientos y conceptos y tradiciones que hay que desecharlos porque en esta vida se vive por la fe no por lo que podemos ver o escuchar y manejar con nuestras manos se vive por la fe en un Dios a quien no vemos con nuestros ojos pero que vivimos día tras día hermano en un Dios que contesta la oración en un Dios que pelea las batallas por nosotros bendito el Señor tú vienes a mí con jabalina con escudo y con lanza pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos aleluya el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has ofendido no me has ofendido a mí el diablo no ofende a la persona ofende a Dios directamente tú no me has ofendido a mí no has ofendido a Saúl has ofendido y has afemado contra el Dios viviente y yo vengo en su nombre a derrotarte y le dijo David y le profetizó y le dijo te voy a cortar la cabeza también y la voy a dedicar a las aves del cielo para que coman tus carnes bendito el Señor y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza ni con estudios de seminario ni con biblias grandes ni con manipulaciones de hombres ni con puestos en el gobierno donde sea Dios no salva por eso ni por obras de hombres porque de Jehová es la batalla hermano y es por su espíritu la cuestión bendito sea el Señor no es con ejército ni con fuerza dijo el Señor sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos aleluya lo sabrá toda esta congregación se atrevió a decir aquel muchachito hermano y la Biblia dice que aquel gigante se acercó y David agarró su piedra y su onda dice la palabra y metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra y dice hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano tenía una onda y una piedra y hermano yo estuve pensando mucho yo llevo como 10 años de convertido y nunca tengo que confesarlo hasta hace 5 o 10 minutitos que estaba allí sentado nunca había entendido lo de la piedra y la onda ¿por qué razón necesitó David una onda y una piedra? ¿por qué sencillamente no dijo en el nombre de Jesús muérete? ¿o por qué sencillamente no dijo yo vengo y aquel hombre cayó muerto allí tirado? había que matarlo con una piedra hermano y entonces mientras meditaba en la onda y la piedra vino a mí aquella palabra que se encuentra en el libro del profeta Daniel y me gustaría leerla Daniel capítulo 2 versículo 34 estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó y dice en el versículo aleluya en el versículo 44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro que llevaba Goliat puestos el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación él es la piedra reprobada hermano que ha venido a ser cabeza del ángulo él es la piedra que los obreros y los arquitectos rechazaron pero que ha venido a ser cabeza del ángulo había que matar a Goliat con la piedra hermano había que echarle mano a la piedra que es Jesucristo a la roca inconmovible de los siglos cortada cortada no con mano de hombre bendito sea el Señor para destruir aquel gigante alabanzas a Dios no se puede hacer en la carne no se puede derrotar al diablo en la vida no se pueden derrotar las pasiones humanas no se puede derrotar el pecado con las armas de los hombres hay que echarle mano a la piedra a la roca inconmovible de los siglos que es Cristo Jesús Señor nuestro no es religión ni a mandamientos y que vea hay que volver a Jesús y echarle mano y con la potencia del Espíritu lanzarlo en contra de las multitudes de demonios que están acechando la iglesia hermano hay que venir no en nuestro propio nombre sino en el nombre del Señor es la piedra que Dios ha usado y está usando para destruir con el arriete de Dios las murallas de Jericó no podía ser otra cosa el arma de David hermano no podía ser un pal los pastores usaban una vara bien grande usaban un callado y a mi me sorprendió que David no peleara con el callado David usó su onda y la piedra hermano había que lanzar la piedra en el poder del Espíritu comprenderá esta congregación aleluya que Dios no mata que Dios no hace juicio con espada y lanza sino con su Espíritu dice el Señor aleluya hermano y el llamado a la iglesia del Señor es volver otra vez hay que pelear la batalla hay que enfrentar al enemigo y no es cuestión de estar dependiendo de las tradiciones viejas no hay que oír la voz de Dios hay que entender que Dios ha dado poder a su iglesia sobre toda potestad del enemigo y que nada la dañará pero no se puede ir a batallar en la carne hermano hay que echarle mano a la piedra hay que afincarse en la roca inconmovible de los siglos en la piedra que los edificadores desecharon pero que ahora dice la escritura ha venido a ser cabeza del ángulo roca fundamental donde está erigida la iglesia del Dios viviente en Cristo Jesús Señor nuestro hay que echarle mano a esa piedra cortada no con manos de hombres hermanos sino con la mano del Señor aleluya hermanos amados aquel filisteo fue vencido porque aquel muchachito se atrevió usar lo que la fe en el Señor me había dicho que usar venía el oso y Jehová me libraba del oso pero amados hermanos nosotros la iglesia del Señor tenemos el poder de Dios en la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado que nos ha capacitado ahora que nos ha dicho hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre pedid y se os dará medida buena remesada pedid y se os dará para que el Padre sea glorificado en el Hijo todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré él es la piedra que el mundo rechaza pero que para nosotros es potencia de Dios hermana para salvación no hay manera de enfrentarse a los demonios si no es a través de Jesucristo hermano si no es en el nombre de Jehová de los ejércitos afirmado en la roca que es Cristo Jesús Señor nuestro en aquel día mis amados hermanos la iglesia estará en la presencia del Señor y estaremos todos allí dice la palabra de Dios y me gustaría leer esa adoración celestial con la cual todos prorumpiremos en alabanza hermanos amados aleluya dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 5 versículo 4 y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo y uno de los ancianos me dijo no llores es aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sechos el sufrimiento de la iglesia hermano ese sometimiento a las batallas al mundo a la blasfemia ese sometimiento delante de las potestades es algo que por la fe tenemos que terminar hermano porque aquel que es la piedra reprobada que para nosotros es singular y preciosa él ha vencido dice la escritura él ha vencido para que en su nombre podamos entrar al lugar santísimo para que en su nombre su iglesia también pueda vencer yo sé que muchos de los que están aquí en esta tarde hermano están enfrentando batallas espirituales tremendas están metidos posiblemente en pecados que no los dejan no los dejan vivir se encuentran sin poder se encuentran atados como aquellos israelitas que estaban que eran siervos de Saúl y no tenían nada de siervos del altísimo y yo sé amados hermanos que Dios nos ha traído aquí en esta tarde porque están así indefensos como lo estaban los israelitas allí esperando que viniera un David que les diera valor y peleara por ellos pero tenemos uno más grande que David en medio nuestro hermano el Señor Jesucristo que ha prometido que donde dos o más se reúnen en su nombre allí está él en medio de ellos aleluya y él ha vencido él tiene autoridad él es el león de la tribu de Judá la raíz de David que ha vencido bendito el Señor para desatar no solamente los siete sellos sino la vida de todos aquellos que están atados por la impotencia hermano de aquellos que nada pueden hacer porque el goliate es demasiado grande para ellos pero hay que estar de mis amados hermanos para todos aquellos que creen que quieren volver otra vez a las sendas antiguas la puerta está abierta y yo quiero orar mis amados hermanos porque Dios va a desatar las vidas y el poder del Señor va a descender sobre cada uno y tú vas a estar capacitado para poder bregar vamos a estar en pie mis amados hermanos y vamos a orar alabados el Señor no llores dice la escritura porque el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido por ti échale mano a esa victoria el paladín de las huestes de Israel ha vencido y de siervo de Saúl tú puedes pasar hoy a ser siervo del Altísimo bendito sea el Señor porque el paladín pelea por ti las batallas alabado sea el Señor vamos a acercarnos al Señor mis amados hermanos gracias